Yo no me limitaría a decir durante la Semana Santa porque las llamadas al 9-11 en línea general son las mismas independientemente de las fechas. Las llamadas que más tenemos son aquellas de violencia intrafamiliar y de polución sonora, que no estuvieron exentas durante la Semana Santa pese a la campaña de concienciación en cuanto a reflexión y compañía. Igual no me armaron este tipo de llamadas. Para darte nomás un parámetro, el día de ayer, solamente domingo, tuvimos 143 casos de llamadas por caso de violencia familiar. Entonces son cifras que nunca bajan de esta cantidad, sobre todo los fines de semana. Ahora, en cuanto a ese tipo de llamadas, ¿cómo actúa la policía, comisario? Bueno, en el caso específico de violencia familiar, la llamada es recepcionada o por el 9-11 o directamente por la comisaría jurisdiccional. Se envía al patrullero al lugar, se analiza la situación, se procede a la aprehensión del agresor en el caso de estar todavía en el domicilio, se le traslada hasta la comisaría, se le lleva primero para el análisis médico, para el examen médico, digo bien, después inmediatamente se comunica al Ministerio Público donde ya se ordena la detención y él permanece generalmente detenido hasta 24 horas después que la Fiscalía le llama a él para declarar y le llama también a la pareja, a la denunciante, para que se ratifique la denuncia o bien seguramente según su sano criterio diga otra cosa, ¿verdad? pero lastimosamente topetamos muchas veces con casos en que mientras que duró la calentura del momento y el enojo que queda en la comisaría y porque generalmente ocurren los días, los fines de semana entonces el lunes cuando van a la Fiscalía para declarar ya la señora ya está más calmada piensa de manera diferente y ya no ratifica su denuncia y dice ella a veces no, yo me excedí o yo luego le busqué y retira su denuncia entonces ellos felices y contentos van a vivir su luna de miel hasta el miércoles, jueves y fin de semana vuelta otra vez el mismo ciclo o sea que es una cosa que se repite una y otra vez los fines es así mismo y donde también el alcohol cumple un rol muy importante porque si bien es cierto que en los casos de violencia intrafamiliar no conoce de estratos sociales estos casos en el que llegamos a los golpes y compañía por lo general ocurren en familias media-baja entonces ¿qué pasa? los fines de semana generalmente el marido cobra la platita lo que le corresponde a la semana y lo primero que hace es ir a comprar alcohol y tragos van, tragos vienen, uno excede del límite tolerable y ahí empiezan los malentendidos, los maltratos este maltrato va subiendo de tono, ya hay empujones o golpes y algunos casos más tristes que terminan en feminicidio